¿Va a funcionar eso, señor? Sí. A ver, sí, dale algo, señora. Bien, bien, bien. ¡Tapá! ¡Ay, qué genio! Soy Eugenio. Me encantó. Yo los foco hasta con el culo los prendo. ¡Ay, bueno, qué exagerado! ¿Quiere comprobar? ¿Quiere comprobar antes que lo ponga acá? Bueno, no sé. No se asuste, ¿eh? No, no, no. Bueno. Pon un poquito de grasa. ¿Pero usted me está hablando en serio lo que va a hacer? Señora, yo con esto, soy un capo. ¡Ay, no, no! ¡Apague la luz! No lo puedo creer. ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! Sí. ¡Ah! ¡Qué genio! ¡Ay! ¡Prega la luz! ¡Espéralo! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Apague la luz! ¡Apague! ¡Prega! ¡Ay, ay, ay! ¡Apague, apague! ¿Cómo hace eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apague, apague! ¡Prega! ¡No, no! ¡Usted es un genio! ¡Apague, apague, apague! ¡Basta, basta, basta! ¿Qué le duele? ¿Le duele? ¿Quiere que lo ayude? ¡Ay! ¡Prefiero que me agarre el libro de Whatsapp! ¡Prega la luz! ¡Prega la luz! ¡Prega la luz!